...en el verbriseño, Virgilio Piñeiro, Alexander Rondón, todo el continente americano. Víctor Hugo Carrillo, el peruano, revisando los últimos detalles y en cualquier momento hará sonar su ocarina. En este momento arranca el compromiso Visa, patrocinador oficial de la Copa Nissan Sudamericana y de tu pasión por el fútbol. En la República Mexicana se reporta José Luis Canuto, que nos está acompañando. Balón a profundidad, esta puede ser, esta puede ser, el disparo... ¡Gol! ¡Ocanto! ¡Aparece Ocanto! Aprovecha el espacio y define ante la salida de Agustín Julio. ¡El Metropolitano de Barquisimeto es una locura! ¡El Deportivo Lara 1, Independiente de Santa Fe Cero! ¡Te escucho! Luis Mario Sobre. Aquiles Ocanto, 21 años de edad, una jugada donde filtran la pelota de manera impresionante, la defensa se ve un tanto lenta, pero habrá que destacar la técnica individual de este jovencito que no se achica, que mete el cuerpo ante la marca férrea que estaba ejerciendo Valdés, que se queda atrás. Y la definición, Ricardo, es magistral de pierna izquierda, anticipando el movimiento del guardameta, colocando solamente el balón por encima de la pierna del Cancerbero. Y abriendo el marcador, justicia para un Deportivo Lara, que había mostrado ese ímpetu y esas ganas de mostrar fútbol ofensivo y de ir al frente. Saque lateral, Valdés. Ya reanuda Otálvaro. El esférico hacia adelante por el callejón del área, la media tijera y el guardameta en el fondo. David Andrade, que recoge sin ningún problema y sale dejando un tanto abiertas las arterias por los costados. El centro de Salazar, la pelota con Pérez, esta puede ser el disparo, el guardameta. Extraordinario David Andrade, pero todavía esto no termina. Puede ser para los colombianos, el impacto. El balón abandona el terreno de juego. Hacia adelante con Mauricio Chalar, que quitaba el primero. Sin embargo, le sacaron el esférico. La apertura es por derecha. Esta puede ser para el equipo colombiano. El centro, el corazón del área, el rebote. La vela, la pelota. Cruzado el minuto 40 de tiempo corrido. Y aquí la tiene Oscar Pérez, el argentino. Que pierde un tiempo. Filtre esférico. ¡Cuidado! Estaban sorprendiendo. Pues me parece que sí se la compran, ¿eh? A Chalar. Aunque aquí en la repetición veíamos que este último es quien toca finalmente el esférico. Y se equivoca y de fea forma el asistente por ese sector, Luis Abadíe, que termina indicándole al central, Víctor Hugo Carrillo, que debe haber tiro de esquina. Lo de González es inaceptable. Un balón que va por el centro. Chalar tiene velocidad y potencia. Al final corrige porque de alguna forma le estorba al momento de ejecutar el disparo. No toca la pelota a pesar de que el silbante el día de hoy le compra completamente la acción al atacante de Venezuela. Sin embargo, ese tipo de errores podrían matar al independiente de Santa Fe. Deportivo Lara debe estar consciente de que si se atreve a atacar podría aumentar la diferencia. Viene el centro de Marlon Fernández. A segundo palo. El remate de cabeza. El guardo mete a gol. ¡Gol! ¡Mauricio Chalar! ¡Remata de cabeza! Y vence Agustín Julio. Todo generado de una jugada que no debió de haber sido un error arbitral, pero finalmente Mauricio Chalar no tiene la culpa. Y el resultado favorece 2 por 0 a Deportivo Lara. ¡Tu análisis! Luis Mario Saure. Al hombre osado, la fortuna le da la mano, Ricardo. ¿Qué quiero decir con esto? Chalar fue el que consiguió el tiro de esquina. Chalar es el hombre que está volviendo loco a los dos centrales. El remate no es del todo bueno. Hay un ligero desvío por parte de la defensa. Y después colabora el guardameta para incrustar la pelota sobre las redes del Independiente de Santa Fe. No sé si sea justicia o no, pero en estos dos minutos que ha agregado el silbante, hemos visto al menos un poquito de mayor atrevimiento. Pérez. Pérez se equivoca. No hay entendimiento. Y en este momento, Víctor Hugo Carrillo hace sonido. Así es, los números que... Y la gran oportunidad de escribir con letras de oro, una nueva historia en el fútbol venezolano y además en el Deportivo Lara. Arrancado los segundos, 45 minutos, mueve el Independiente de Santa Fe. Y nosotros, por supuesto, hacia adelante. La pared, esta puede ser, le va a pegar Pérez, le pega Pérez. Tranquilo en el fondo. David Andrade. El cortado que alejando la pelota de propia puerta. Y eso lo tiene que comprender el Deportivo Lara. El consentido de la barra aurinegra. Y ahora emprende esta nueva aventura con Deportivo Lara. Allá viene el centro. El remate de cabeza y en la línea. Se salva Independiente de Santa Fe en la línea luego del rebate. Que estaba intentando Mauricio Chalar. Y después Ocanto. Todavía parece falta. El árbitro que dice. Hace sonar su silbato y me parece que marca. No sé si penal, Luis Mario. No sé si penal. Seguramente va a ser Omar Pérez con el disparo. Y aquí se viene la contra. A toda velocidad. El meñique Fernández. Le robaron el esférico. Le robó la pelota. Y no hay que perder de vista que en este instante Mejías, Godoy y Granados tienen tarjeta amarilla. Hombres que están a la responsabilidad de aguardar el resultado. Atención, la pelota a profundidad. El disparo y el guardameta. Extraordinario David Andrade. Y el 2 por 0 se mantiene en el resultado. Se genera mucha duda entre Orozco y Granados. Básicamente el número 15, Granados. Quien no va de manera. Aquí hablamos de Flores, precisamente. El minino y el que ingresará es Briseño. Así que se va entonces el minino Flores. Nazarit mete el cuerpo. Pero termina cometiendo falta y le saca la tarjeta roja. Le saca la tarjeta roja, Nazarit. Qué situación, Luis Mario. Un video que nos consiguió la repetición. Por lo pronto, aquí viene el eterno Pérez. Omar con el centro. El remate que no llega. La defensa. Que termina cortando. Sin embargo, el peligro no ha terminado. Lo voy a analizar de manera puntual. Sale Godoy. Daniel Godoy. Y entra con el número 10, Montoya. Buen jugador. En tiros libres. La temporada pasada hizo varios. Justamente de esa forma. Y mira quién se va. Un cambio que la verdad sí me extraña. Se fue Pérez. Y entró con el número 20, Seijas. Sí. Que trata de plasmarla y que le da la oportunidad a sus compañeros de consagrarse. Estoy de acuerdo contigo. Camiseta número 21, Marlon Fernández. Es quizá el mejor del partido. Sí, por todo lo que ha producido. Ha sido el jugador del partido. Allá viene el centro. El guardameta que se queda. El esférico en zona peligrosa. Y en última instancia recoge David Andrade. Ahí está el colombiano que había titubeado a la hora de salir. Y finalmente en el rebote abraza el esférico. Ahí vemos cómo se tropieza con su mismo compañero. Y corre con mucha suerte, señor Sabret. Sostiene un poco del brazo, pero también un tanto exagerado. Y se viene Rondón al terreno de juego. Hombre por hombre. Mauricio Chalar, de 23 años, abandona la cancha. González. Hacia adelante, Félix Noguera. Sigue Noguera. Sigue Noguera. Balón a profundidad. Línea de fondo. El esférico hacia atrás. La pelota todavía queda. El impacto de la defensa que termina resolviendo. Y aquí se puede dar la contra a toda velocidad. Rondón, el recién ingresado. Ante dos. Sigue Rondón. Ya limpia la zona. No hay falta, dice el árbitro. La apertura con Otálvaro. La finta de Otálvaro. Allá viene Sergio. Busca filtrar. Encuentra compañero libre. El disparo. Cerca. Cállate a la esquina. O al menos eso pretendía. Y en este momento. Víctor Hugo Carrillo de Perú. Dice que se acaba el partido. Gana Deportivo Lara. Y nosotros revisamos al jugador del partido. El jugador del partido es sin duda el meñique. Jugador que mejor argumento mostró Fernández. Camiseta número 21. Y ... Y ... ... ... ...